Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El presidente de Atlante lo aclaró todo, van a comprar a Santos Laguna. La multipropiedad ha sido uno de los temas que se ha hablado en el último año, donde se ha buscado la manera para que desaparezca del fútbol mexicano, aunque ésta no ha podido darse, lo que ha ocasionado que empresas como Grupo Caliente, Xolos y Querétaro, Grupo Pachuca, Tuzos y León, Grupo Orleji, Atlas y Santos, se mantengan todavía con dos equipos en la primera división, mientras que el Atlante se mantiene en la liga de expansión, pese a su popularidad. Recientemente, el nombre del Atlante comenzó a sonar para ser uno de los encargados para eliminar la multipropiedad. Sin embargo, fue el propio Emilio Escalante, presidente de los Potros de Hierro, quien por medio de su cuenta de X desmintió la información que comenzó a circular sobre la adquisición de la plaza de la comarca lagunera. En Atlante, guardamos absoluto respeto por el Club Santos, su directiva y afición, por lo que desmiento que exista cualquier acercamiento de nuestra parte por adquirir su franquicia. Desconozco la fuente del señor Yáñez para asegurar esto, pero claramente es información falsa. Escribió, ¿Qué es la multipropiedad en el fútbol mexicano? La Liga MX a lo largo de los años ha atravesado diversos problemas, siendo una de ellas la multipropiedad, la cual consiste en que un empresario o grupos de inversionistas son dueños de más de un equipo de la misma competición. Por otro lado, Santos sigue en la Leeds Cup 2024, fecha y rival de su próximo partido. Santos Laguna se impuso por penaltis ante Atlanta United y logró sacar su boleto para los 16 avos de final de la Leeds Cup. Así, el conjunto de Ignacio Ambriz, que resultó victorioso por 5 a 4 en la tanda desde los 12 pasos, tras igualar en 0 en tiempo regular, finalizó segundo en el grupo S7 y ya espera para su próximo rival. El siguiente oponente de los guerreros saldrá del cruce que dispute el Cincinnati y el New York City este lunes desde las 18 horas en el TQ Hill Stadium de Ohio. De esta manera, el conjunto albiverde volverá a enfrentarse ante un equipo estadounidense, luego de su debut ante el DC United y su suelo de este domingo ante el Atlanta United. El curioso registro con el que Santos Laguna superó la fase de grupos, Santos Laguna logró su clasificación a los 16 avos de una manera muy particular, ya que no consiguió convertir goles en el tiempo regular de ninguno de los dos partidos disputados en el torneo. Vale recordar que en su debut cayó por 3 a 0 ante el DC United, mientras que ante Atlanta United igualó 0 a 0. Esto significa que finalizó la fase de grupos con un diferencial de goles negativo de menos 3. Sin embargo, accedió a la instancia de eliminación directa gracias al criterio de desempate del torneo, el cual indica que ante igualdad de puntos, tanto Guerreros como Atlanta United finalizaron con 2 unidades, y por tras del DC United que acabó con 5, se debe de considerar el resultado del encuentro entre ambos equipos. Por último, Ambris reconoce que siguen sin funcionar tras la victoria contra Atlanta United. El director técnico Ignacio Nacho Ambris del conjunto de Santos Laguna dentro de la Liga MX, salió a dar la cara y reconoció que les queda mucho por mejorar pese a la victoria que sumaron frente a Atlanta United de la MLS. En las acciones de la jornada 3 de la Liga Cup, el entrenador mexicano del equipo de los Laguneros habló frente a los medios de comunicación al finalizar, donde fue cuestionado sobre su sufrido pase a la segunda ronda de la competencia, tras derrotar en penales a los de la MLS. No te creas, ha sido un poco complicado, pero pasamos a la siguiente ronda. El estadio es precioso, quisiéramos que fuera de cancha natural, y hay que felicitarlos porque es un espectáculo este estadio. El balance es positivo, necesitábamos un resultado favorable, señaló. Ignacio Ambris señaló que fue un resultado muy complicado el que sacaron en su visita a la Atlanta United, pero esto le ayuda mucho a Santos Laguna, ya que llegaban necesitados de una victoria, la cual le va a servir en la siguiente ronda. Destacando que la MLS se ha acercado mucho a la Liga MX. Mira, creo que es un partido muy trabado, ellos quisieron poner su estilo y nosotros contragolpeamos, prácticamente nos nulificamos, en el segundo tiempo mejoramos, ellos tienen gente muy rápida, venían de un empate de A3, es un buen partido de ambos equipos, por los penales estábamos en la siguiente fase, finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.